Así lo anuncio, estoy firmando la renovación, la renovación del decreto del estado de alarma. Hoy, 12 de mayo, por 30 días más, voy a renovar el decreto del estado de alarma por 30 días más para seguir protegiendo a nuestro pueblo. Procedo a firmar decreto de alarma constitucional 30 días más, hasta más allá de junio. Aprobado, aquí firmo la carta para el doctor Juan José Mendoza, presidente de la sala constitucional. Así lo anuncio, estoy firmando la renovación, la renovación del decreto del estado de alarma. Hoy, 12 de mayo, por 30 días más, voy a renovar el decreto del estado de alarma por 30 días más para seguir protegiendo a nuestro pueblo. Procedo a firmar decreto de alarma constitucional 30 días más, hasta más allá de junio. Aprobado, aquí firmo la carta para el doctor Juan José Mendoza, presidente de la sala constitucional.